En 1991, en el tranquilo pueblo de Bacau, Rumania, Basile Gorgos, un ganadero de 63 años, desapareció sin dejar rastro. Su vida, hasta entonces rutinaria, giraba en torno a los viajes para la venta de ganado. Aquella mañana recibió una llamada que lo convocaba a cerrar un negocio en un pueblo cercano. Pero lo que parecía un día común se transformó en un enigma que dejó perpleja a su familia y al pueblo entero. Basile, como solía hacerlo, salió de casa sin despedirse, compró su boleto de tren y se dirigió hacia Ployeshti en un trayecto que conocía bien. Pero esa noche no regresó a casa. Su familia, preocupada, intentó rastrear su paradero, pero cada pista resultó ser un callejón sin salida. Los meses se convirtieron en años y, eventualmente, la búsqueda cesó. La desaparición de Basile se convirtió en una herida abierta en la comunidad de Bacau y su familia tuvo que resignarse a la idea de que nunca volverían a verlo. Sin embargo, 30 años después, el 29 de agosto de 2021, Basile Gorgos regresó a su hogar bajo circunstancias que solo agregaron más misterio a su ya enigmática desaparición. Un coche se detuvo frente a la casa de los Gorgos y un anciano con la misma chaqueta de lana verde que Basile usó el día de su desaparición bajó del vehículo. Con un andar vacilante y una expresión de desconcierto, Basile había vuelto. Pero algo estaba mal. Llevaba el mismo boleto de tren en su bolsillo, ahora desgastado por el tiempo, y no tenía ningún recuerdo de lo que había sucedido durante esos 30 años. La familia, atónita y emocionada, lo llevó inmediatamente al hospital. Los médicos, sorprendidos por el caso, no encontraron signos de malnutrición o abuso, y su salud general era sorprendentemente buena para alguien de su edad. Sin embargo, la memoria de Basile parecía haberse detenido el día que desapareció. Recordaba claramente a su familia y su hogar, pero no tenía ningún recuerdo de lo ocurrido en las tres décadas siguientes. El caso de Basile Gorgos se convirtió en un misterio que atrajo la atención de medios nacionales e internacionales. Varias teorías comenzaron a circular, desde la posibilidad de que Basile hubiera decidido abandonar su vida y regresar sin memoria, hasta especulaciones más oscuras que sugerían un posible secuestro o un evento traumático que borró sus recuerdos. Pero ninguna explicación lograba resolver el enigma de su regreso. A medida que las semanas pasaban, la familia y la comunidad de Bacau continuaban buscando respuestas, pero el misterio de Basile Gorgos solo parecía profundizarse. Había regresado, pero su historia estaba lejos de terminar. ¿Qué le sucedió realmente a Basile durante esos treinta años? ¿Y por qué no recuerda nada? El caso de Basile Gorgos sigue siendo un enigma que desafía la lógica y deja más preguntas que respuestas. ¡Gracias!